Me dijiste que sí, y me bañé y me vestí Pensando que tú eras para mí Todo ese cuento me lo creí Y mira cuántas veces te apreté Te llamé, te escribí, me vestí Y tú no contestaste Mami, el nojo me quemaste Mami, tú el nojo me quemaste Ay, apretaste, apretaste Mami, te llamé, te escribí Y tú no contestaste Mami, el nojo me quemaste Mami, el nojo me quemaste Ay, apretaste, apretaste Y tú el nojo me quemaste Mami, tú el nojo me quemaste Ay, apretaste, apretaste Ay, tú el nojo me quemaste Ay, tú el nojo me quemaste Ay, mami, apretaste, apretaste Esperándome, ya eran las dos y las tres Mira, te llamé, mira, te llamé Y tú no contestaste Haciéndote la china Si la figura soy yo aquí, mami, camina, camina Pa' que te conozca Apretaste y te llevaste la roca El águila, el águila no casamos El águila no casamos Mami, tú el nojo me quemaste Mami, te llamé, te escribí Y tú el nojo me quemaste Ay, apretaste, apretaste Ay, tú el nojo me quemaste Mami, tú el nojo me quemaste Ay, apretaste, apretaste Eh, ay, tú el nojo me quemaste Ay, tú el nojo me quemaste Ay, mami, apretaste, apretaste Ay, ay, tú el nojo me quemaste Ay, tú el nojo me quemaste